La sección que todos esperan, pero vamos directamente al grano. Chiqui Stars Sports Shop se viste de gala. Mi invitado, Abdullah de Butcher, la máquina, el animal, la bestia. Y Carlos Colón ha venido a Puerto Rico a destruirte y a acabar contigo. Así que Carlos Colón, tú sabes muy bien que la mayor parte de las cicatrices que tú tienes en ese cuerpo te las ha hecho a Abdullah de Butcher. Pero tú sabes que mi organización ha acabado con casi todo el ejército de la justicia. El invader número 3 fuera de carrera. El invader número 2 también está casi inútil y tú lo sabes muy bien. Así que Carlos Colón, nos faltas tú. Tú que eres la cabecilla del ejército de la justicia. Tú eres el comandante, el general, como te quieras llamar. Pero Carlos Colón, para refrescarte la memoria y a todos los fanáticos, quiero que el director ponga un vitriar de todo lo que Abdullah de Butcher te ha hecho a ti. El público estaba contento, nadie sabía lo que iba a suceder. Ahí está, el líquido que le lanza a los ojos, que luego se pudo comprobar que era armonia pura. Lanzada a los ojos, quemándole los ojos, la parte del ácido de la armonia. Carlitos, sorprendido, adolorido, ciego, el mundo se le vino abajo. El estadio se le puso oscuro completamente y el ardor en sus ojos era algo que ni un atleta profesional enseñando a aguantar castigos podía resistirlo. Ahí lo tienes, Carlos Colón. Ya todos los fanáticos vieron lo que este hombre te ha hecho a ti, las cosas que te ha hecho y lo que falta por hacer. Así que Carlos Colón, ahí lo tienes. Este hombre no tiene escrúpulos. Según se está bebiendo esa sangre de ese hígado crudo, así mismo Carlos Colón se va a beber tu propia sangre y tú lo sabes que es así, porque este hombre ha venido a Puerto Rico con un solo propósito y es destruir al cabecilla del ejército de la justicia. Y ese cabecilla eres tú, Carlos Colón, y tú lo sabes muy bien. Así que, altura de muche, este hombre, este hombre está loco, Carlos Colón. Yo no sé cómo él puede hacer eso, pero Carlos Colón, así mismo te va a hacer a ti, te va a partir en pedazos, te va a picar canto a canto y te va a acabar y te va a quitar lo más que tú quieres, el campeonato universal. Así que, Carlos Colón, tú lo sabes muy bien. Carlos Colón, esta noche, esta noche en Cagua, Abdula de Buche va a pensar que tú eres un pedazo de carne y va a acabar contigo. Así que, Carlos Colón, piénsalo bien, así mismo te va a hacer este hombre a ti. Y esto ha sido todo en su sección favorita de Chiquistar Sports Shop. ¡Gracias!